Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Infelices los cuatro No importa el que dirá 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 Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán No costa así Kevin A.P.G. Chani, genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán Él y Waza Como tal para cual Así lo quiso el destino, mami Flau Flau Un corazón Un corazón Una Una Y La Un corazón Y Un corazón Un corazón Será la magia que tiene en tus ojos y estos truquitos para enamorar, tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar, qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar, por más que traten de alejarte, baby hoy conmigo tú te vas, yo solo quiero que confíes en mí, seas valiente bebé, escápate conmigo esta noche bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas, bebé no digas que no, si solo somos tú y yo y se te eriza la piel cuando entramos en calor, bebé no digas que no, si solo somos tú y yo y se te eriza la piel cuando entramos en calor, mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba, se me pega y me soba, no se incomoda, la baby es una pantera, yo soy su casanova, escápate conmigo, donde no hayan testigos, si te preguntan dile que soy tu mejor amigo, yo quiero un beso, tú quieres castigo, sabes que no te obligo, te deseo siempre te lo digo, escápate conmigo esta noche bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas, es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez, es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar, es que yo quiero probar, Ozuna mi mente descontrola y si la llamo ella me dice que la busque, que esta sola, que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora, si le fallo que tranquilo, porque no se enamora tranquila, la vida conmigo te la vacila, que no he visto, ya baby de tu liga, esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Fortuny Media Records. Los Legendarios. Payer Kimimos. Vamos a mis music. Otros niveles principales. ¡Gracias! 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 Crick criminal, criminal, crick criminal, ah, ah, ah. Ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de crick criminal, baby. Si miras, no la he visto por ahí que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Deja que te apita acá que te suma el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto que siento por ti. No puede ser legal, ah, ah. Criminal, crick criminal, tu estilo, tu flow, baby. Muy criminal, 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 ah. Criminal, que criminal, tu estilo tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal, tu estilo tu flow baby muy criminal Criminal, que criminal, tu estilo tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal, que criminal No te quiero llevar, no te quierozung tu reparte A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postrilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Lo que es lo que quiera darme es que me vuelva loca 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 Becky G Becky G Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami no pasa nada enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami no pasa nada conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Malumo baby Oh no Que viene el TG Y Channel Ganyo Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que haces Nah Atrévete Tete Salte del closet Deslápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chilpa Al starter Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que te envuelta Como máquina de feria Señorita intelectual Señorita intelectual Ya sé que tiene El área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio Taino Ya tú sabes En taparrabo Mamá En el nombre de No hay más nada Para nada Que yo te voy a mentir Yo sé que yo también Quiero consumir De tu perejil Y tú viniste a Amazonica Como Brasil Tú viniste A matarla Como Kill Bill Tú viniste a Beber Cerveza de barril Tú sabes Que conmigo tú tienes refil Atrévete, te desarte Del closet, destápate Quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie Va a retratarte, levántate Ponte hyper, préndete Saca de chispa al starter Préndete en fuego como un Lighter, sacúdete el sudor como Si fuera un wiper, que tú Eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda, súbete La deja el show, más alta Y ahora vamos a bailar Por todas las aldas Nena nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas Piqui, esto es hasta abajo Cógele el triqui Esto es fácil, esto es un mamey Que importa si te gusta Green Day, que importa Si te gusta Coldplay Esto es directo sin parar One way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Ya, 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 ya ¡Ah! ¡Tú mía! Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques Que aquí no queda Na, na de na Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro Que me lleva a la disco A pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú Y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo Que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na de na Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo Y llego cuando quiero yo, yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na' na' de na' Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque Ram, pam, wa, damai, 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 damai Nadizar, nadie tiene, mas Déjame ver que está en esta mujer Girls night Oof This is going to be good No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Calma'o, que yo quiero pa' mi hijo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Ando buscando, pensando, encontrando una forma Estoy contigo un par de horas Más que quieras hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te dará Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿ok? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Uh, 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 uh Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer DJ Baby, dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, si te quieres venir con el free call No te importa, no me importa que seamos amigos Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 lelo Es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina Envito a tus amigas que esto nunca termina Vándonos por la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Por qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Por qué seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y fallando Lelo, lelo, la y perriendo Nelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y fallando Lelo, lelo, la y querriendo Lelo, lelo, la y vacilando